Buenas tardes, tengo una pregunta para el doctor. Yo dejé de tomar anticonceptivos en diciembre, pero las retomé en febrero. Mi periodo llegó, pero ahora tengo 10 días de retraso. Hice 3 pruebas y son negativos. Hay que ver, hay que ver qué tipo de anticonceptivos tengo utilizando, porque todos sabemos que hay anticonceptivos que a veces alteran un poquito lo que es el ritmo menstrual. Entonces ya dejó de tomar en diciembre, pero las retomó en febrero, o sea que... En febrero, sí. Ahí puede haber que hay un descontrol. Bueno, seguimos. Hola, después de una reconstrucción vaginal, ¿por qué da miedo al tener relación? No, no debiera, no debiera dar miedo realmente porque no tiene nada que ver. Recuerda que una reconstrucción se hace dentro de la paciente y las relaciones se tienen en la vagina. No hay comunicación una cosa con la otra, o sea, para que moleste, para que haya temor. Claro, puede ser quizá algo un poquito psicológico, pero es bueno que sepa que no existe ningún tipo de inconveniente. O sea, debe tener relaciones normales y todo debe ser normal. O sea, no hay nada que ver las relaciones. El otro día me escribió una señora y me hablaba de su historia, de que ella se hizo una reconstrucción. Pero no solamente una reconstrucción, sino una reconstrucción de himen. O sea, ella llegó al extremo de hacerse, ponerse señorita, como se dice, ¿verdad? Y que luego ella fue al doctor, intentó con su pareja, con su esposo, tener relaciones y que fue donde el doctor, porque le dolía demasiado. Dice que le dolía porque ella no se acordaba que eso valía tanto, dice. Y que entonces luego el doctor lo que le recomendó dijo que se debiera unos tragos y que le diera para allá porque ya él no podía hacer más nada. ¿Qué procedimiento se hace, doctor? Por ejemplo, la reconstrucción de himen y todo eso. Sí, sí, sí. Eso se llama lo que se llama una himenoplastía. Eso sí. Déjame decirte que ese era un procedimiento muy, muy buscado en el pasado. Ya ahora... Patroquía, patroquía, doctor. Patroquía. Fíjate, ya no tienen tanto como esa demanda que tenía en el pasado. Yo recuerdo que antes, para los tiempos, sobre todo de diciembre, era un procedimiento muy demandado. Ya yo sé por qué. Sí, era un procedimiento muy demandado y realmente un procedimiento muy sencillo porque sencillamente las carúnculas y meneales, con un hilo bien pequeño, un hilo que casi mente como el pelo de fino, pequeñito. Uno revivía los bordes, uno revive los bordes y lo sutura y eso queda completamente normal. Luego eso se queda y queda como si nunca hubiera pasado nada. Entonces, ¿era para diciembre, doctor? En diciembre era la época de... Nos llegaban los viajeros. Así mismo es. Así mismo es. Pero llegaban las viajeras. Y las viajeras llegaban y los viajeros también. Y los viajeros también. Había que prepararse para cuando el viajero llegara, encontrar a todos. Pero tú sabes que eso habla mucho de lo que es la apertura de nuestra sociedad. Antes se le daba mucha importancia, mucho, a la virginidad. Realmente ya no hay... Como que ya es un poquito más abierto el tema. Y como que ya no tiene tanta demanda. Pero antes era un procedimiento que se hacía con mucha irregularidad. A mí me tocó hacer muchas. Dice... Vamos a ver. Seguimos poniendo preguntas. Las bendiciones para la doctora Espinal. Dice Ana Berta Pérez. Dice, si se corta una sola trompa y la otra está bien, ¿se puede unir la trompa cortada y se podrá salir embarazada? Va a depender. O sea, si es por un embarazo ectópico roto, muchas veces esa trompa queda dañada. Y muchas veces uno la puede reparar cuando es no roto. Pero si rompió y a veces ampular, a veces se puede dejar esa trompa bien. Pero si ya está dañada, con una sola trompa que tenga funcional, puede embarazarse. No hay ningún problema. Uso de nifedipina y progesterona en amenaza de parto prematuro. Correcto. Se usa con mucha frecuencia. Y de hecho, hay una progesterona que se utiliza en amenaza de parto prematuro, sobre todo a partir de las 17 semanas, que se usa semanal. Funciona muy bien. La nifedipina, que es un beta bloqueador, se utiliza también de manera muchas veces sublingual para parar lo que son las contracciones uterinas y evitar lo que es el embarazo prematuro. Dice que yo no dije eso. Yo se lo saludé, pero gracias. Mire, doctor. Ok. Usted tiene unas imágenes. Yo quisiera que habláramos de... Usted me dijo... ¿La tiene preparada ahí? Sí, bueno. Realmente estábamos hablando... Bueno. Sí. Estuvimos comentando sobre hablar un poquito de lo que era la preservación de la fertilidad. La preservación de la fertilidad. Mucha gente quiere saber, o sea, y me han preguntado, y me han escrito mucho para eso. Incluso, algunas de las que me escribían, yo les dije que vieran justamente, se conectaran con nosotros, para que de esa manera, a todas juntas, yo les daba la orientación. Mire, señores, la preservación de la fertilidad no es más que un procedimiento mediante el cual se pueden guardar óvulos y se pueden guardar espematozoides. ¿En qué casos se van a guardar? Muchísimos casos. Yo diría que hay una nueva modalidad, que son estas muchachas jóvenes que no tienen pensado casarse en el momento, que a veces ni pareja tienen, y que están haciendo posgrados, especialidades que a veces van a tardar dos o tres años. Ellas son treintonas y dicen, bueno, cuando yo termine, yo andaré cerca ya de los cuarenta o treinta y tantos años avanzados. Existe la posibilidad de guardarme mis óvulos y que posteriormente yo no tener esa imperiosa necesidad de tener que embarazarme o de buscar el primero que aparezca. Sí. Y yo le digo, no, no, claro que no, claro que no, no, mira, Pablo, aunque tú no lo creas. Hay primero que aparezca, doctor. Sí, no hay mujeres. Yo no quiero ponerle caso al primero que aparezca, al primero que aparezca. Así me dicen. Yo le digo, no, no, mija, mira, sí hay esas alternativas. Eso es algo nuevo en cuanto a la mujer, porque antes no existía. Hay una que dijo ahí, yo soy una, doctor, dice una. Realmente antes no había la posibilidad de guardar en los óvulos a las mujeres, porque los permatozoides del hombre por más de treinta años se han podido hacer, incluso viables, después de veinticinco años de estar estrizado, congelado, como le llaman. Sí. Y funciona, claro, y funciona sin problema. Veinticinco años después. Veinticinco años después. Con la mujer no existía esa posibilidad hasta hace apenas unos años que mediante una técnica que se llama vitrificación se pueden guardar los óvulos de la mujer. Entonces se comenzó inicialmente guardándole los óvulos a las mujeres que, por ejemplo, se les descubrió un cáncer, un cáncer de mama, por ejemplo, o un cáncer de colon o de cuello uterino. rápidamente se estimulaba, se aspiraban y se guardaban. Ese es un procedimiento que hacemos con mucha regularidad. Entonces se abrió las puertas a que pudiéramos ayudar a esas pacientes, pero no solo las hembras, sino también los varones. Hemos tenido casos de mujeres y de hombres que han entrado en tratamientos oncológicos y que posteriormente han sobrevivido y han podido tener su familia después de eso. Nosotros tenemos varios casos. Incluso de los primeros casos aquí en el país nos tocó a nosotros de sobrevivientes con cáncer de mama. Entonces, es una pena... Disculpe que me interrumpa. Y es que ese proceso de quimioterapia, ese proceso de tratamiento para cáncer puede perjudicar la calidad y la cantidad en el caso de los hombres de esperma y la cantidad también de óvulos que de una mujer. ¿Eso es de por vida o esto es durante un proceso? ¿Cómo es aparte? ¿Usted que lo ha manejado? No, no, altera. Altera realmente el DNA de lo que son los óvulos y los espermatozoides y realmente provocan prácticamente un daño que muchas veces es irreparable. Entonces, lo que se recomienda en estos pacientes es guardarles sus óvulos, guardarles sus espermatozoides y posteriormente ya ellos pueden tener su familia. Entonces, eso es lo que están utilizando ahora también estas mujeres que están pensando en una fertilidad futura y tienen la oportunidad de guardarlo. Eso es lo que me han preguntado. Sí, se pueden guardar perfectamente. Incluso, hay hombres que piensan en la idea de lo que se llama una vasectomía y les recomendamos a esos hombres que en el momento que no quieran tener hijos se pueden guardar sus espermatozoides y posteriormente en un futuro si llegara a haber la necesidad, pues realmente tienen sus células ahí guardadas y que pueden perfectamente tener su familia posteriormente. Eso es una realidad en el día de hoy. Qué interesante, doctor. O sea, que las personas que quieran, o sea, que hoy día se puede guardar espermas y guardar óvulos. Óvulos. Sí. Lo que no se puede guardar es un óvulo fecundado. Claro, claro. Esos son los que se llaman. Sí, los embriones, claro que sí. Los embriones, sí. Sí, sí, claro que sí. se puede guardar también. Sí. Eso realmente, muchas veces cuando uno somete a una paciente a un tratamiento de reproducción asistida y muchas veces ella responde muy bien y a veces se produce cuatro embrioncitos, pues nosotros le ponemos dos y le guardamos dos. Posteriormente esa paciente viene donde nosotros de nuevo. Mira, doctor, ya mi hija, mi hijo tiene un año, dos años, tres años, queremos y sencillamente se preparan y se le ponen los embrioncitos que ellos tienen guardados eso perfectamente se hace y muchos hacen muchos años de estación. Doctor, en otros países se hace el tema del donante de esperma, donador de esperma. Es muy común, o sea, en Estados Unidos es muy común, hay bancos de esperma donde tú vas y vende tu esperma y ahí va hasta un catálogo para la mujer donde no se identifica la persona porque no tiene una responsabilidad legal, el hombre no tiene una responsabilidad legal, pero se identifica, la mujer sabe más o menos las características del donante, me refiero a físicas, que si era negro, que si era blanco, que si era alto, que si era pequeño, que demás. En República Dominicana eso no lo tenemos, ¿verdad que no? Sí, o sea, en República Dominicana trabajamos con bancos generalmente de fuera, nosotros trabajamos con Crioban de California hace muchísimos años y nosotros, o sea, nosotros le damos la dirección a la paciente, la paciente busca la característica que ella quiere y entonces en consecuencia se pide y eso te llega por Federal Express en un tanquecito especial, nosotros los recibimos, nosotros a su vez tenemos unos tanques especiales para mantenerlos ahí guardados y devolvemos el tanque en vía a la misma compañía de nuevo, eso hace muchos años que se está haciendo, es un procedimiento, es rutinario en República Dominicana. Doctor, entonces, ese catálogo, o sea, una mujer, por ejemplo, viene y se busca yo quiero un hombre blanco, rubio, ojo verde y trae y su muchacho sale a sí mismo blanco, rubio, ojo verde aunque ella sea negra. Sí, generalmente ellas piden ciertas características como tú decías, normalmente son donantes anónimos pero están todas las características hasta de deporte que grado universitario y todo ese tipo de cosas y eso se pide por eso es que nosotros generalmente a esas pacientes las ponemos a ellas mismas ella y su pareja a elegir para que ellas elijan qué quieren normalmente se buscan características físicas parecidas al esposo y realmente eso es lo que se pide. Y doctor, yo no sé si lo estoy metiendo palo hondo pero hay casos conozco porque conozco de casos de personas que le han propuesto a hermanos que fueran los donantes por la relación sanguínea y por el parecido porque tal vez el hombre no puede tener ya se determinó que no podía tener hijo y le pide a un hermano que sea donante esto también usted conoce de casos como este o estos son de barrio no, no, no se hace lo que pasa es que hay que cumplir con una serie de requisitos o sea se somete a un estudio primero se le hacen todos los estudios virales que no tengan ningún tipo de enfermedad ni mucho menos y claro es posible hacerlo es posible hacerlo se hace claro que sí hay que saber doctor porque hay muchas personas hay muchas mujeres solteras por ejemplo usted dice usted estaba diciendo ahorita bueno que hay una mujer que va a decir que ya yo cojo lo que venga porque ya yo que quiero es tener un muchacho pero hay opciones que no necesariamente tú tengas que tener estar con otras personas o con una gente que no quieres o una persona que no al final no que también no sea la persona de tu agrado hay opciones que se pueden utilizar también que no necesariamente necesitas a otro hombre claro o un hombre específico claro por eso yo te decía que los bancos son una buena opción sobre todo porque déjame decirte que dentro de los parámetros internacionales que hay para eso para que tú mire lo delicado que es eso sí esos son donantes que normalmente la muestra duran más de seis meses en un laboratorio y se le toma pruebas especiales virales y todo eso seis meses después y si está negativo entonces se usa la muestra wow fíjate la delicadeza que esto tiene para poderse usar o sea que por eso hay lo que se llaman parámetros internacionales que nosotros seguimos muy al pie de la raya porque todo lo que vaya en beneficio de nuestros pacientes pues evidentemente que nosotros lo vamos a implementar doctor yo cuando una vez visité su clínica y veía la cantidad de extranjeros que visitan su clínica de muchas diferentes partes del mundo y eso me sorprendió primero supongo que obviamente por la calidad del servicio y demás pero y creo que hablamos de eso la última vez también hay una razón específica también económica por la cual decidan venir a República Dominicana este tipo de parejas que no son dominicanas y que no viven en República Dominicana al igual que algunos que vienen a hacer cirugías plásticas sí lo que pasa es que recuérdate que ya estamos en la época de lo que es el turismo en salud o sea a los extranjeros les sale muy económico venir a nuestro país quedarse en un resort hacerse un procedimiento de esto y le va a salir quizás la tercera parte que lo que podría salir en su país pero claro está tú sabes que hay lo que se llama la recomendación nosotros tenemos y es cierto nosotros tenemos muchos ciudadanos europeos norteamericanos canadienses y realmente eso es producto también de que los pacientes nos recomiendan por ejemplo hay muchas dominicanas afuera y también la facilidad que nosotros le damos en el sentido de lo que hablábamos ahorita por ejemplo mira que cómodo es para un europeo viene un europeo llámese un alemán en el verano con su esposa tiene someterse a un procedimiento perfectamente él deja su muestra nosotros se la crió pero se vamos la guardamos él se va porque generalmente es más complicado para los hombres que para las mujeres y a veces conseguir un permiso no es fácil entonces ella puede perfectamente o se queda en el país y se hace ese procedimiento si no se lo hace en conjunto en el momento que viene sino que después se va el esposo y ella se queda a hacer ese procedimiento o posteriormente ellos se van y ella regresa a hacer ese procedimiento eso se hace mucho también con personas que viven en los Estados Unidos y nosotros hemos tenido gente incluso tan lejos de Australia nosotros hemos tenido pacientes australianos que han venido a hacer ese procedimiento con nosotros y tenemos una gran cantidad tal como tú decías de extranjeros incluso tenemos gente de Alaska que ha venido a hacer ese procedimiento aquí con nosotros y es por lo que se llama la recomendación de boca a boca el mundo está a un clic el mundo está a un clic y la recomendación además usted tiene usted tiene una ventaja doctor y valga la cuña gratis por aquí por la red pero usted tiene una ventaja que es que todos los servicios necesarios todos los que o los estudios necesarios para un proceso de fertilidad usted lo tiene en la clínica por ejemplo que usted tiene que hay un urólogo que atiende al hombre que le hacen hay un conteo de esperma pero también está la persona de la calidad de los ovarios o sea usted tiene como todo o sea que la gente en otros momentos hay que ir o hay otro laboratorio o te hace una prescripción y ve hasta el sitio que tengo que ir hasta el sitio mientras que aquí como que usted tiene todo ahí en el mismo sitio y la gente es más cómodo para resolver ese tema bueno justamente el Instituto de Reproducción y Ginecología de Cibab nace justamente por eso porque nosotros nos sentíamos frustrados cuando nosotros logramos prepararnos para este país y venir con todo lo que es el conocimiento para hacer una fertilización in vitro y ese tipo de cosas y antes nosotros teníamos que mandar a esos pacientes fuera del país y cuando hablo antes estamos hablando de alrededor de 15 años atrás ya hace muchos años especificamente vamos a cumplir 15 años donde realmente creamos el Instituto y es como tú dices o sea tenemos todo un equipo todo el andamiaje necesario para que la persona se haga todo sin tener que salir a ningún lado y tenemos el equipo humano que nos encargamos de preparar ese equipo humano donde mandamos un urólogo a hacer andrología andrología es la super especialidad dentro de la urología que tiene que ver con el hombre fértil mandamos una psicóloga reproductiva la única que tiene es República Dominicana la mandamos fuera del país entonces tenemos esa psicóloga reproductiva que apoya a esos pacientes que necesitan de ella tenemos embriólogas tantos nacionales como internacionales que trabajan con nosotros tenemos también el equipo de otros ginecólogos que también han estado fuera del país en entrenamiento y están con nosotros ahí trabajando o sea el instituto no es Ramón Espinal el instituto es un grupo de personas que estamos dedicados a la salud y a lo que es la reproducción de nuestros pacientes me pregunta Ibelice Rosado Castillo por Facebook a una mujer menopáusica ¿se le puede plantar un óvulo fecundado? claro que sí normalmente los parámetros internacionales un embrió dictan de que una persona que debe tener de 50 años bajo la paciente o sea en las unidades de reproducción internacionalmente la edad tope son 50 años pero hay muchas que me han engañado nunca se me olvidan de la señora que me llamó que ella tenía 54 años y yo le dije no pero mira yo estoy muy bien yo estoy muy bien y mi amiga tiene 56 y acaba de dar a luz ¿cómo así? fulana mira ella está aquí conmigo y cuá cuá muete las risas ay lo engañé doctor porque hay mujeres que lógicamente se ven muy de que ellas puedan engañar a uno a veces pero sobre todo porque su condición física en la evaluación que hemos le hemos hecho pues le permite realmente entrar a ese procedimiento pero por parámetros internacionales la edad el límite tope son 50 años casi no me llega la menstruación la tengo un mes sí y dos no dice Vicenia Mejía edad Vicenia bueno que diga tu edad así es para que ella diga mientras tanto Tania Tineo dice me estirparon el ovario derecho hace un tiempo y a veces me da unos jincones ¿a qué se debe? habría que ver porque muchas veces hay mujeres que sienten un dolor de un lado o sea realmente el dolor es de un lado y lo siente de otro porque ahí hay toda una comunicación pero habría que ver realmente si fue que no fue completo ese ovario y ese ovario tiene una cuña un pequeño un pedacito por así decirlo y ese pedacito puede estar ovulando y esa puede ser una molestia Buenas tardes doctor tengo 9 años usando métodos anticonceptivos me dice Ginette 6 ¿qué tiempo me tardo en quedar embarazada? bueno justamente una de las ventajas que tienen los anticonceptivos actuales es que su concentración es mínima es una concentración baja y entonces normalmente cuando paran esos anticonceptivos dos o tres meses después una paciente se puede embarazar sin ningún problema ¿los problemas en la tiroides pueden afectar la fertilidad de un hombre? ¿la? ¿los problemas en las tiroides pueden afectar la fertilidad de un hombre? sí claro que sí y de la mujer también una de las cosas que nosotros le estudiamos a los dos es justamente su perfil tiroideo que incluye incluso no solo las pruebas de tiroides sino también de las imágenes ¿no? del tiroides y nada más decirte hemos encontrado muchas pacientes le hemos descubierto cáncer de tiroides gracias a Dios hasta ahora no se nos escapaba el primero todo lo hemos agarrado a tiempo se han operado y gracias a Dios han quedado libres de enfermedad pero llevamos muchos casos de tiroides porque es que rutinariamente nosotros le estudiamos a nuestra paciente no solo nuestra paciente de fertilidad sino las pacientes que tenemos inecológica y a las cuales le hacemos su evaluación periódica siempre dentro de esas pruebas y yo sé que muchas de las que están viendo no saben que es así yo siempre yo encuentro como una oportunidad el hecho de que la paciente venga a hacerse su evaluación rutinaria porque ahí nosotros podemos investigar no solo problemas de tiroides normalmente como complemento le hacemos una sonografía de abdomen donde se ve vesícula se ve riñón se ve hígado mamas ahí normalmente cuando pasan las pacientes de los 40 años le hacemos su combinación una sonografía y una mamografía porque en una combinación de las dos se puede detectar cualquier cosa aprovechamos y le hacemos también de tiroides su prueba de tiroides entonces eso da como consecuencia que nosotros aprovechemos esa presencia de ella y le hagamos una evaluación completa y si descubrimos cualquier cosa pues podemos ayudar a la piel muy bien doctor dice aquí nos preguntan cómo está bueno doctor aproximadamente ya es la misma pregunta doctor mi esposo tiene asospermia bueno eso salió en un análisis hace como un año y yo tengo miomatosis qué se puede hacer para lograr un embarazo ahora vamos a explicar qué es la asospermia doctor para que la gente sepa lo que es luego sí bien miren la asospermia no es más que la ausencia de espermatozoide en el eyaculado seminal o sea hacer una prueba y que cuando se revise esa prueba no aparezca espermatozoide quiere decir que ese hombre no puede tener hijos no necesariamente porque si nosotros a un hombre que se ha hecho una vasectomía le hacemos una prueba igualmente va a salir pero tú puedes tirar espermatozoide de la cola del epididimo o en su defecto muchas veces hemos tenido que abrir el testículo y dentro del testículo hemos encontrado espermatozoide y hemos trabajado con ese espermatozoide y tiene su familia en el día de hoy ok hay que estudiar ese paciente hay que estudiarlo y sobre todo primero repetir la prueba es lo más importante ella tiene miomatosis bueno ya en el caso de ella de la miomatosis pues hay que investigarla y uno de los estudios que hay que hacerle a ella es lo que se llama una histeroscopía porque los miomas hay que ver si son hay miomas bueno los miomas hay diferentes ubicaciones subserosos cuando están por encima del útero intramural cuando están en la pared del útero y submucosos cuando están dentro de la matriz esos son los que dan generalmente problemas de sangrado y de dificultad para que la paciente se embarace o causa incluso mucho aborto cuando la paciente se embaraza o sea que por eso es tan importante el estudio y sobre todo una ultrasonografía para ver el tamaño de esos miomas si señor y eso es importante porque hay gente que confunden el hecho de que vean semen de su esposo no significa que hay espermas o sea el semen es un líquido los espermas están dentro el semen es el líquido que transporta los espermas pero puede salir ese líquido y no haber espermas y eso es uno de los casos también que puede dejarse con la soferma doctor ¿cómo está qué es lo recomendable en una paciente que fuera preparada y luego de una reconstrucción de trompa y no tener hijo luego de ese proceso? bueno es importante la edad de la paciente pero cuando fíjate que la recanalización de trompa es una oportunidad cuando se hizo y por alguna razón no funcionó recuerde que yo decía en programas anteriores que una de las cosas más importantes en una recanalización es el tamaño de las trompas si las trompas quedan con menos de tres centímetros su funcionalidad no va a ser la correcta entonces hay que tener mucho cuidado por eso me preguntaban que como yo hace el procedimiento y yo le decía que primero hacía una laparoscopía ahí veía y generalmente ahí mismo resolvía el problema generalmente muchas veces también lo hacemos vía laparoscópica entonces es una ventaja porque uno tiene ya una idea de cómo está cuando esto falla entonces la fertilización en vitro es la opción doctor vamos a ver dice aquí soy gordita y tengo 28 años ¿puedo tener hijos? claro que sí habría que ver habría que ver qué grado de obesidad ya tiene pero yo he tenido muchísimas pacientes con 300 libras que las hemos mandado a hacer una cirugía bariátrica han logrado un peso correcto e incluso se han embarazado solas después del procedimiento porque sabemos que la obesidad realmente muchas veces causa problemas de infertilidad y no es imposible para una obesa tener un hijo claro cuando no se busca como solución una cirugía bariátrica una alternativa es ponerse en mano de un buen dietista y le ayuda mucho se ha logrado bajar y poner muy buenas condiciones para entrar a un embarazo entrar obesa a un embarazo ¿se puede embarazar estando obesa? claro que sí pero un embarazo es más riesgo sobre todo diabetes gestacional de problemas hipertensivos y ese tipo de cosas si soy hipertensa ¿a qué edad me recomienda para quedar embarazada? tengo 28 años miren la edad ideal para que una mujer se embarace entre los 20 y 30 años esa es la edad ideal además de la enfermedad de base la enfermedad de base lo importante si es por ejemplo el caso de esta paciente con una mujer muy joven es que su cardiólogo esté enterado de sus intenciones entonces entre el cardiólogo y el ginecólogo van a llevar ese embarazo donde el papel principal que va a llevar ese cardiólogo es mantener los niveles tensionales adecuados si mantiene su presión normal es un embarazo que deberá cursar normalmente sin problemas doctor la elección de sexo vemos que en otras partes del mundo ya se hace que una gente quiere un varón que quiere una hembra en República Dominicana tenemos eso ¿se hace eso en República Dominicana? sí y no primero lo que se está haciendo por preselección de sexo es por inseminación donde hay un 80% un 86% para el sexo femenino y un 75% para el masculino por medio de efectividad usted dice de efectividad exacto de efectividad de que es así ahora hay un procedimiento que es el más efectivo de todo que todavía en República Dominicana no se está haciendo que es lo que se llama el diagnóstico genético preimplantacional o PGD el PGD lo que se hace es que se toma una muestra se estudia el embrión se hacen todas sus evaluaciones genéticas y de una vez lógicamente ahí sale lo que es el sexo entonces eso están utilizando mucho fuera de este país nosotros en este país no lo estamos haciendo nadie lo está haciendo ¿qué información se consigue con ese estudio con esa evaluación genética además del sexo del niño de la niña muchas veces muchas veces está indicado en personas mayores de 40 años mujeres de 40 años en adelante pero sobre todo cuando en la familia ha habido algún caso de niños con anomalía genética la pareja tiene temor de que por genética pueda transmitirse entonces se hace esa prueba que dicho sea de paso ya embarazada la paciente apenas con 8 o 9 semanas con un poquito de sangre también se hace ya eso diagnóstico genético de cómo viene el bebé y hasta el sexo también en un embarazo ya prácticamente de 8 o 9 semanas o sea que se ha avanzado bastante en eso y eso está relacionado por ejemplo porque hay casos yo veo casos de niños de personas que tienen dentro de su familia niños con síndrome de Down y yo leía como que ya hasta eso se está previendo con estos tipos de estudios realmente se pudiera lograr determinar si es así incluso muchas veces alrededor de las 11 semanas por eso es importante lo que se llama el diagnóstico o la sonografía del primer trimestre donde hay médicos tenemos médicos especialistas ya en eso en imágenes de ese tipo cuando se hace lo que es la translucencia nucal que se hace alrededor de las 11 semanas y nosotros podíamos detectar un síndrome de Down de esta manera pero también yo te decía que ya que apenas con 9 o 10 semanas con un poquito de sangre también tú puedes hacer una prueba y eso en este caso le da más tranquilidad a la pareja que tiene esa que tiene esa esa preocupación por ejemplo a mí nunca se me olvida el caso de una pareja que fue donde mí y lo que ellos querían saber eso debe ser alrededor de unos 20 años y ellos querían saber qué posibilidad tenían ellos de tener un hijo con problemas y yo les dije yo miren lamentablemente ustedes tienen un alta incidencia en que eso pueda ocurrir porque eran primos hermanos ¿no? entonces ellos dos la pareja eran primos hermanos eran primos hermanos pero ellos ellos no se conocían sino se conocieron como que habían tenido poca interacción porque el esposo vivía fuera del país y la joven vivía aquí parece que en un viaje que él dio ellos se enamoraron pero primo hermano quiere decir hijo de dos hermanos hijo de dos hermanos entonces ellos buscan una asesoría preconcepcional conmigo y yo le les le advirtió la advirtió por así decirlo y entonces justamente ella se embarazó se casaron se embarazó y justamente traía un bebé con un síndrome de Down diagnosticado incluso fuera del país ellos me lo informaron después se me perdieron se fueron a Estados Unidos y la verdad que no he vuelto a saber de ellos pero nunca se me olvidó porque justamente al tener una cercanía tal lógicamente inmediatamente yo le hice la advertencia y efectivamente así pasó la advertencia